¡Suscríbete! ¡Buen trabajo! Ya tenemos el control de la batalla. Seguid así. La cosa va bien. ¡Que no decaiga! Te vas a poder. Madre mía, cómo te he levantado, chaval. Voy a recargar. ¡Comite! Tío, la puta muñeca. Me duele ahora, tío. Estoy hecho una mierda, tío. La gente, tío, ¿qué pasa con la peña? Esta arma Va muy frena, tío Es que mata mucho, tío Tiene Un poco de recoil Cometela Y se la comió Y se la comió el colega Pim, pam, pum Aguantarles ahí Que los voy a ir por la death En la death, en la death, chicotet Nos ha matado el colega De Mayra go Te estás abandonando la zona de combate Te necesitamos de vuelta Desplegando granada Le han dado a uno de nuestros aliados Puedo ayudarte No, 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 no Qué coño he tenido ¿Dónde está la gente, tío? Aquí me pateando Y sé que me he disparado Objetivo eliminado Objetivo eliminado Puede ser mi nueva arma, eh Para jugar Está muy rota, tío Joder, puta Venga, arriba Venga, arriba el tío Impacto directo Enemigo abanido Inyectado Estimulante Estoy recargando Hostia, que eran dos ¿Me das, Mitchell? ¿Me das, Mitchell? Voy a russearles, tío Joder Joder Todos los que estabais ahí, tío Para pasármelo bien Me he tenido que disparar El del otro lado, tío Como me paso ya se he dejado Lala la 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 hostia soy buena fama gracias por el follow tío que tal bienvenido brother no what the fuck la que está liando aquí granada ha cubierto este se grabió por aquí que asco das tío que haces ahí tienes otro por ahí ok 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 No, no, no. El M16 va muy bien, ¿eh? Creo que voy a jugar con esta arma a partir de ahora. Me he quedado sin balas, no tengo balas, tú. A ver, me he puesto ya a matar como un puto asesino. 15 balas. Cruzo y cojo esos. Mira, hay otro ahí. Guapipa, tío, qué cojones. Venga, tío. Fue falso. Fue 42, ¿eh? ¡Ojo! A ver si llegamos a las 50. Hay que rotar rápido. Tío, ¿qué haces aquí, tío? Espera, tronco. Dame res, dame res. ¿Me das res? ¿Hola? Hostia, Petiboy, te quiero, tío. Eres un boss, tío, de la vida. No hay nadie aquí. Voy a rotar. Rotación por el río. Llegaremos a 50 kills. Me la haría, ¿eh? Si les pillo todo esto... Vale, otro fuera. Corre, 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 corre. Hay que pillarles esto de aquí. Si les pillo esto... Vale. Vale. Me voy ahora a esta altura de aquí. ¿Cómo me has matado? Petiboy, Petiboy. Dame res. Amigo. Te quiero. Una kill, tíos. Hostia. Venga, venga, venga. No me dejes aquí. Corre, corre, corre. Hay que hacerla de lejos. Hay que hacerla de lejos. Corre, sí, señor. Venga, la de regalo. Vamos. No, pero si estoy adentro de la casa, tío. Qué falso, tío. 51 kills. Not bad. Vamos.